Horacio Robelli, nos ponemos en contacto y le voy a pedir a Horacio Robelli que nos diga de quién es este tango, cuál es la orquesta y cómo... Querido Néstor, ¿qué dice Horacio Robelli? ¿Cómo la va? Buen día querido Néstor, acá a Carlos de Mare, a todos los amigos de la radio y un tangazo, un clásico del tango, el tango de Enrique Calícamo y la música de Juan Carlos Cobián en realidad el tango describe la vida de Cobián, Cobián era bianco de apellido y era una familia acomodada de Pringles, después se fue a Valle Blanca pero claro, le gustó el tango, recordemos que al principio del siglo pasado el tango era mal visto era una canción proxibularia, digamos, entonces y le mandaba a estudiar música tenía facilidad para la música, lo mandaba a estudiar piano para que sea concertista clásico y él en cambio se dedicó a hacer, por suerte, hizo, así como Mancia decía que en vez de ser un hombre de letra, prefirió hacer letra para los hombres él hizo música para los hombres, porque muchísimos tangos hizo, sobre todo con Enrique Calícamo y cuenta la vida de él, porque a los 20 años se tuvo que ir de la casa peleándose con el padre se fue, y las mujeres en ese momento, que no me tomen ahora mal en ese momento se subordinaban al hombre, era el hijo, y sin embargo el hijo era el hijo cuando muere el padre, recién vuelve a la casa, muy peleado con el padre, vuelve a la casa y ahí es cuando le hace el tango, cuando le cuenta la vuelta a su casa mi viejita yo la decía y me miró con esos ojos nublados por el llanto como dijéndome por qué tardaste tanto bueno, esta situación del amor hacia la madre es un poco lo que muestra el tango el tango es machista por excelencia el tango no lo dice esta letra porque es una letra muy edulcorada no es la letra original, en la letra original dice las mujeres siempre son los 20 años, dice los 20 años los 20 años me llevaron lejos locura juvenil y la falta de consejo y una parte dice, las mujeres siempre son las que matan la ilusión pero cuando habla de la madre, dice solo una madre nos perdona esta vida o sea, cuando la mujer es madre es gardera y de peda y cuando es mujer mata la ilusión es un tango machista pero describe una época machista una cultura determinada en esos mediados de ya era mediados del siglo pasado me causa gracia escucharlo pero es así por su honestidad para transmitir esta cuestión ya me iba a enganchar con Freud todo lo que Freud plantea entre el hombre por eso es que sos psicólogo y seguro todo esto te dé como ver yo no puedo decir lo que pienso porque creo que Caíca fue un gran escritor uno de los grandes poetas de tango bueno, grandes además hay frases que quedan en el imaginario popular locura juvenil es la falta de consejo bueno, hay frases que quedan fuera del tango y volver a la casita de mis viejos aunque uno no escuche el tango entero lo convoca pero bueno lo que hoy nos convoca y con entusiasmo y ha tenido bastante repercusión en nuestras redes es esta presentación que hiciste junto a varios compañeros más de la militancia por una economía no colonizada junto a dirigentes sindicales a distintos sectores denunciando pidiendo que la UIF investigue a Clarín, Arcor, Monsanto Pampa Energía Pampa Energy Telefónica y 95 empresas más sospechadas de haber fugado los dólares de la deuda de Macri esto usted lo viene denunciando casi desde que asumió Alberto Fernández que había que hacerlo no se hizo y estamos pagando las consecuencias y esta semana apareció Sergio Massa el ministro y candidato a quien seguramente vamos a votar porque lo de mi ley es insoportable diciendo que el fondo monetario se va a autoinvestigar después salió ahí una desmentida del fondo que no es tan así pero bueno ya veremos pero lo importante es que ustedes este grupo antes de que Massa dijera lo del tema del fondo monetario la autoinvestigación me acuerdo en la época de Alfonsín se discutía si la dictadura militar tenía derecho a autoinvestigarse y me acuerdo que Alfonsín una de las herramientas que tenía era que no que tenía que ser juzgado por la justicia civil y no por la justicia militar pero bueno en este baile estamos y creo que lo que ustedes hacen es un gran aporte patriótico pero contale a los oyentes porque esto no va a ser tapa de clarín ni la nación ni la nación más y no sé si sale en C5N si ya te llamaron para hacerte muchas notas y a todos los demás pero acá en Radio Rebelde y en Salir por Arriba queremos darle todo el espacio que podamos por eso hoy si nos tenemos que extender un poco más lo vamos a hacer contanos un poco periodo Néstor en principio es en plural no solamente yo vos también participaste recordá que nosotros venimos trabajando en este tema porque el primero de marzo del 2020 el presidente de la república Alberto Fernández inaugura las sesiones ordinarias del congreso y dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias ahí le pide al banco central el presidente del banco central que diga que haya pasado con la deuda en la gestión de Macri que la deuda se aumentó en más de 100.000 millones de dólares le queremos recordar a los asocientes que cuando se fue Cristina Farón de Aquino la deuda total era de 240.000 millones de dólares pero más del 60% era intrasector público o sea no solamente la deuda era mucho menor de la mitad que ahora sino que encima que era la mitad de ahora el 60% estaba en poder del ANSES de los bancos oficiales de los fondos fiduciarios argentinos etcétera 9% solamente con organismos internacionales y no estaba el Fondo Monetario Internacional porque Kirchner en enero del 2006 le pagó todo al Fondo Monetario Internacional y lo sacó de encima después de 50 años de tutelaje sabemos lo que significa el tutelaje del Fondo Monetario Internacional estamos padeciendo en vivo e indirecto como se decía antes en la televisión bueno nos sacó el Fondo Monetario Internacional encima y el 31% era del sector privado o sea que la deuda que estaba el 40% de la deuda no llegaba a 90.000 millones de dólares la deuda neta era de 90.000 millones de dólares trabajé en ese gobierno como vos sabés y la orden no exista era que todo organismo público que tuviera un excedente de posición por menor que sea debía comprar un título público de deuda y era la forma que tenía de reestatizar la deuda porque de esa manera él al ser del sector público una que financiaba el sector público financiaba el Tesoro de la Nación y los que podía cancelarla en cualquier momento podía hacer jugar eso en cualquier momento como lo hizo cuando le pagó al Fondo Monetario Internacional la deuda crece en más de 100.000 millones de dólares en más de 100.000 millones de dólares en la época de Macri pero aparte cambia violentamente su composición aparece el Fondo Monetario Internacional como gran acreedor casi 45.000 millones de dólares 44.599 millones de dólares 45.000 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional y aparecen los grandes grupos que ya estaban en el país porque tenían empresas de acá Franklin Templeton BlackRock Gran Marcy Fidelity todos ellos tenían tenían participación en empresas de acá y tenían algunos títulos públicos pero como como cuestión de no era lo principal lo principal comienza con Macri hoy el principal acreedor privado que tenemos nosotros es BlackRock que presentó títulos cuando se hizo el canje la deuda que hizo Martín Guzmán el 31 de agosto del 2020 por más de 2.000 millones de dólares ¿me escuchás bien? Néstor si te escucho clarito y atento entonces tenemos acá un aumento general de la deuda entonces la pregunta es si aún se fueron 100.000 millones de dólares el informe que dice el Banco Central es que los privados o sea las empresas y las personas compraron 86.200 millones de dólares es un informe del Banco Central o sea más de casi 7 millones de personas físicas y 86.000 empresas compraron unos 86.200 millones de dólares y dijo que las 100 primeras las 100 primeras compraron 24.769 millones de dólares no presentó quienes en las empresas no lo dijo es fácil porque vos vas a comprar un dólar y el banco te identifica quién lo compra acuérdate que hay una ley anterior que la ley de lavado activo vos tenés que justificar era legal comprar dólares porque una cosa de una realidad que hizo Macri fue apenas llegó vos tenés un CEPO de 2.000 dólares por persona física o jurídica persona o empresa por mes y él la levantó como si cualquiera podía hacerlo a 2 millones de dólares después la pasó a 5 millones de dólares y después directamente no le puso ningún límite como si cualquiera podía comprar los millones de dólares que quiera fue peor fue peor porque antes en la época de Argentina la verdad que uno escucha barbaridades ahora pero esta se vivió tomó esa decisión y las críticas eran de nuestros sectores nada más porque los grandes diarios aplaudían que se había roto el CEPO y que ahora podías comprar 5 millones ¿cuánta gente podía en aquel entonces comprar con 500.000 pesos no con un millón? nadie digo en el momento que lo levanta Macri y fue peor porque acordé que antes en la época de Cristina de Kirchner vos tenías había un programa de consulta de operaciones cambiarias con la PIP y eliminaron ese programa vos tenías vos no solamente tenías que ir al banco sino tenías un certificado de la PIP que te decía que vos eras solvente que tenías recursos propios que habías pagado el PIP por los impuestos para comprar lo sacaron hasta eso o sea lo hicieron todo negro es obvio que hicieron todo negro y por eso se endeudaron para fugarlo levantaron esta en la época Néstor fue un genio perdón por ahí bajo el nivel del programa pero cada cosa que lo ve es como verlo a Maradona cada cosa que hacía Néstor no se da cuenta la grandeza de Maradona no se da cuenta la grandeza Néstor fue quien puso esto obligar obligar que cada uno vos podés comprar dólares después te puso límite pero primero tenía que ver si el Fisco le habías pagado al Fisco como hacen todos los países en Estados Unidos ha multado a los bancos suizos porque recibieron un depósito de residentes norteamericanos sin el certificado fiscal de Estados Unidos del Estado de Estados Unidos del Estado que es el Estado de Texas del Estado del Número del Estado del Estado tiene que ver un certificado fiscal que vos esa plata pagaste los impuestos correspondientes acá que lo había logrado incrementar Néstor Kirchner por primera vez en toda nuestra historia lo sacó Macri bueno pero volvamos a lo que estamos contando entonces él no dijo cuáles eran el Banco Central no informó cuáles eran esas 100 100 empresas que en 4 años compraron 24.769 millones de dólares y eso lo publicó el 20 de mayo del 2020 cuatro días más tarde el Cuenta la Luna que es un periodo un periódico digital publicó Kirchner esas 100 empresas que dirige Horacio Bervisky que está vos hay mucha gente además abren el espacio a este tipo de discusiones realmente heroico ahí lo de lo de Bervisky publicarlo tomo la información y la publico por supuesto las formas que tienen cuando tratan es lo que conoces vos como periodista profesional es el Ninguneo no existe nadie habla de este tema nadie habló de este tema ni siquiera página 12 nadie habló de este tema después podemos decir por qué pero nadie habló de este tema ni 5N nadie nadie quiso tomar el tema lo dejaron como si no existiera bueno lo hicimos en la facultad de ciencia económica de la UBA entre varios profesores nos dividimos los temas yo agarré 10 empresas 10 empresas 10 empresas el tipo será que son las 100 lo que pasa es que sería más largo de contada porque ellos son contadores que trabajan para grandes estudios y son más jóvenes que yo yo estoy afuera de todo ellos piden temor de que tengan que lo dejen sin trabajo esta es la triste realidad y ellos viven bien como contadores son gerentes contadores profesores universitarios pero no quisieron no quisieron publicar su trabajo pero ninguna de las 10 empresas puede mostrar de dónde sacaron los dólares para dónde sacaron la plata argentina para comprar los dólares yo tomé tomé 10 empresas tomé las dos más grandes las dos las dos que más endeudaron una es Telefónica Argentina que es Movistar que es Telefónica España y el principal accionista de Telefónica España es BlackRock claro o sea Telefónica Argentina es opcional a Telefónica España pero el principal el principal accionista el que mayor accionista tiene más del 16% del paquete es BlackRock reconocido por Larry Fink o sea yo no estoy dimitiendo estoy diciendo lo que Larry Fink declara porque ellos tienen es un fondo de cobertura se llama donde ellos dicen cuáles son los activos que tienen y tiene tiene más del 16% de es el mayor accionista de Telefónica España bueno compró 1248 millones de dólares y su estado contable se lo puede mostrar que tenía dinero disponible para comprar 417 millones de dólares no es muy difícil el que estudió contabilidad alguna vez existen dos cuadros importantes uno es el que se llama efectivo equivalente efectivo que es disponibilidad de caja banco más documentos a cobrar eso documentos a cobrar caja y banco y eso se lo cruzas con otro cuadro que se llama activos y pasivos en monedas extranjeras todas estas empresas son las empresas cumplen las normas internacionales contables que se llaman normas internacionales de información que eran siraníes por sus siglas porque la FIP se los hace cumplir formalmente la cumplen formalmente cumplen presentan sus balances ante la PIP por supuesto tiene la misma inteligencia de presentar ese mismo balance en la bolsa de comercio donde cotizan cuando van a pedir un crédito no es que hacen dos balas hacen uno solo pero tienen que ser esas normas internacionales ya son dos cuadros están en todas todas las empresas que cotizan en bolsa todas tienen que tener el cuadro efectivo equivalente efectivo y el cuadro de activos y pasivos en monedas extranjeras cruzan los dos cuadros y ahí se acasa el resultado es cuestión de perder 10 minutos con cada empresa viendo los balances es nítido no es que hay que ser investigador es una cosa clara de incoherencia no pueden demostrar fue tal la orgía si me permití la palabra de entrar la entrada de dólares la entrada de dólares fue tal la cantidad de dólares que no pudieron displazarlo en su estado contable mirá que son grandes estudios lo que tienen detrás pero compraron tanto jamás pensaron también eso es cierto jamás pensaron que le iban a pedir a los bancos quienes le compraron los dólares y los bancos lo informaron también cosa que pensaba los bancos informaron quienes eran seguramente habrán hecho algún acuerdo para que no se publiquen los nombres pero Barbic lo publicó y nosotros no vamos a hacer ninguna empresa ni de mentira por las empresas ni tampoco por el banco central nunca fue mentido que esta lista es la verdad nunca nadie puso nadie puso ningún reparo bueno ahí vimos lo mismo pasa con Pampa Energía también la vi los principales accionistas de Pampa Energía son Joseph Lewish que es el que tiene el agua escondido como si fuera una pilleta de natación propia de él y BlackRock son los dos porque Marcelo Mitling es el CEO y el presidente de Pampa Energía pero en realidad los principales accionistas son estos dos BlackRock y Joseph Lewish y ellos lo mismo compraron 903 millones de dólares y pueden demostrar 600 Telecom del grupo Clarín exacto el mismo procedimiento pulsando nada más que estos dos cuadros un otro cuadro y un cuadro estamos hablando de si tú lo has comprado yo lo has comprado por otras empresas que no pueden demostrar dónde sacaron la plata para comprar lo compraron con dinero en negro lo compraron con esa ganancia que no declaran con esa ganancia que tu amiga Alcira Argumedo hasta último momento hasta último momento de su pido decía cómo puede ser que no se investigue esto cómo puede ser que todas estas cosas estas empresas eran importunas y no se les demuestre no se demuestre ella se refería sobre todo al Porto Rosario y al Río Paraná claro como que bueno este hecho que Alcira Argumedo con una tenacidad y una mora de la patria decía permanentemente queda demostrado acá claramente queda demostrado estamos hablando de 100 empresas las más grandes del país estamos hablando del grupo Arco el grupo Arco fue porque me invitaron a decir como yo pertenezco al Museo de la Deuda Externa que es una institución dentro de la Facultad de Ciencia Económica me invitó porque el senador Marcelo Parrilli tiene un proyecto que tiene sanción del Senado y tiene dictamen de mayoría favorable en la Comisión de Presupuestos de Hacienda y Legislación General de Diputados que fueron los que trataron el tema cuando fue el Senado me invitaron y yo tomé el caso que era el primero que estaba viendo el grupo Arco presidido por Luis Pagani era a través de Arco y a través de Bagley y compró 360 millones de dólares bueno en su balance puede mostrar solamente que puede comprar 65 millones de dólares mirá que puedo tener un minuto en el grupo Arco me dejás Néstor pero sí lo único que te para que tomes un vaso de agua o respires dijiste Marcelo Parrilli es Oscar Parrilli es el senador Parrilli Oscar Parrilli además su nombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner Oscar Parrilli presenta este proyecto tiene media sancionada y nunca fue llevado al recinto donde pide que se investigue esto y por eso me invitó a mí invitó a la Facultad de Ciencia Económica bueno mi Brenda y fui yo y por la Facultad de Ciencia Económica mi Brenda era la titular ahora dejó de serlo del Museo de la Deuda Externa ha escrito libros sobre el Fondo Monetario Internacional es una experta en el tema y ahí yo llevo el caso Pagani porque es un caso flagrante no solamente entre lo que compró 360 millones de dólares y puede mostrar 65 o sea menos del 20% del total del que compró sino que encima se endeudó mientras compraba dólares pagantes se endeudó afuera porque ellos pensaban que más que iba a ser como Menem que iba a trazar el tipo de cambio entonces se endeudó colocó dos obligaciones negociales por 500 millones de dólares esos 500 millones de dólares no lo hizo para expandir la producción de galletitas de dulce de chocolate de comida no lo hizo para comprarse el 49% de la serenísima y extender su garra monopólica extender su garra monopólica a los productos lácteos tiene el 49% de la serenísima ¿cómo pagó esos 500 millones de dólares? el Banco Central no le dijo pará vos compraste 360 millones de dólares ¿por qué no me lo pedís a mí? no de los 500 millones de dólares le compró a 63 pesos el dólar tipo cambio oficial sin pagar ningún impuesto en enero del 2020 al Banco Central y el último pago lo hizo en abril de este año y lo compró a 237 pesos o sea compró dura esa precio oficial y pagó su duda compró esa precio oficial cuando ellos lo habían comprado y el Banco Central ha dicho el informe para que vean que hay que hacerle juicio político a Miguel Ángel Pérez y a todo el directorio del Banco Central que le vendió por supuesto la decisión está más arriba del juicio político de este gobierno hay que hacerle juicio político a este gobierno porque son reservas ¿por qué habiendo tenido un brutal chupragio comercial no tenemos reservas internacionales? es la debilidad de nuestra moneda a mí me pagan en pesos a mí me pagan una moneda que se precia permanentemente porque no tiene respaldo tiene un respaldo mínimo cuando tenía que haber tenido respaldo ¿cómo vendió ese respaldo? le vendió por ejemplo a Pagani que no lo necesita 500 millones de dólares al tipo de cambio oficial a 63 pesos el primer pago que hizo que fue en enero en el primer pago que hizo con este gobierno que fue en enero del 2020 y el último pago 267 pesos en abril del 2023 o sea tendría que estar habría que hacerle juicio político realmente es increíble que vos teniendo estos datos elaborados por el mismo Banco Central son datos del Banco Central el Banco Central dice que el grupo Arthur compró 360 millones de dólares en los balances nosotros vemos que nos puede votar solamente el 65 pero por él que se ha podido comprar 360 millones de dólares ¿cómo le vendiste 500 millones de dólares de vos si te había comprado 360 millones de dólares que no sabemos y no sabemos dónde están? Robeli le pido que se quede si tiene tiempo vamos a la tanda y volvemos porque este tema hay que seguirlo profundizando es el tema del día hoy de toda esta semana porque va a ser el tema que va a seguir después del 19 de noviembre yo esta semana agarré a partir de una película como fue Grecia que se volteó un montón de gobiernos la troika ¿no? el Fondo Monetario el Banco Mundial y el Banco Europeo y se cocinaron a todos los gobiernos hasta el día de hoy empobreciendo a los griegos digo no es la misma situación estamos en otra pero la difusión de estos temas y esta denuncia que ustedes hacen que después me gustaría que la recuerdes a la UIF ayuda a la toma de conciencia de la gente y porque el problema no es solo el aufer con las mentiras que ellos hacen sino que crean también conciencia con oscurecer con tapar todos estos temas que estos temas se ninguneen no se conozcan y eso también dice ah no entonces eso no debe existir a mi a veces cuando digo Larry Fink y Black Rock que con vos lo digo con toda la comodidad digo ¿cómo puede ser que nadie que Black Rock no sea hoy un nombre común cuando es medio dueño de la Argentina pero bueno vamos a la tanda con Dimar y volvemos buen día compañeros de salir por arriba excelente Robeli siempre aclarando las letras del tango la otra vez entendí mejor mano blanca ahora de este tango me repiten el nombre tantas veces lo escuché dice Mónica con K y tengo más este más mensajes Mónica también dice como productora en nombre de los compañeros oyentes programa de Robeli debería llamarse el 2x4 de la economía y para cerrar dice que privilegio escucharlo a Robeli gracias por este espacio viva Peretti también Robeli Canejo este es el compañero de Villa G que es el seguro que nos fue a ver allá cuando dimos la charla Horacio pero bueno contá un poquito más después vamos a seguir con todo el tema de la denuncia a la UIF este volvé a repetir el nombre y contá la historia aunque sea brevemente y le vamos a poner el 2x4 de la economía a Robeli muchísimas gracias muchas gracias gracias a Mónica a todos si yo te decía que esto es conjunto porque vos y yo estuvimos y estamos en el foro de economía y trabajo que vos le podés contar a la audiencia que se hizo una presentación por este tema nosotros hicimos una presentación en este tema el año pasado donde estuvieron los principales representantes del mundo sindical o sea estuvieron bueno esto lo podés contar vos que conocés mejor el ambiente a mí me invitaron solamente como técnico para corroborar algunos datos coordinados por 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 Eduardo Eduardo Berrospe de la bancaria sí señor y Vicente Álvarez o sea ahí nos convocaron esta fue esto lo concebo ahí todos los estaban los representantes de todo el movimiento sindical argentino todos no faltaba todos CTA la 2 CTA Corriente Federal la CGT DAER todos todos a mí puedo decir quien me invitó a mí me dejaba decir quien me invitó a mí por supuesto Omar Plaini Omar Plaini me dijo bueno y así nos fuimos sumando varios varios economistas también estaba Pepe Batrella bueno varios economistas y corrobramos estos datos que estamos contando hoy acá en tu programa pero que se hizo la presentación en su momento que fue el foro de economía y trabajo que el trabajo se llama la deuda no puede mandar y que tuvo una buena repercusión en su momento y después claro volvemos a lo mismo los medios no lo levantan y lo que no aparece en los medios parecería que no existieron no y termina creyéndose los que denunciamos las cuestiones que no existe perdoname tenemos hoy un poquito más de tiempo muchas veces yo era secretario de prensa de la primer CTA y los compañeros hacíamos una marcha de 5.000 personas el día lunes el martes nos veíamos en la CTA y dice Picone que fracaso como que fracaso si fueron 5.000 si pero no salió en los medios bueno pero esos 5.000 saben lo que hicimos hay batallas que son larguísimas con los medios de comunicación por eso yo siempre digo no enfrascarse solo en el lawfare la denuncia de la mentira sino la del ninguneo y para romper con el ninguneo hay que hacer crecer nuestros propios medios nos lleva mucho tiempo hace muchos años que estamos laburando en esto y lo vamos a seguir haciendo vamos al tema entonces seguir aclarando como es esto que puede hacer la UIF las herramientas están las herramientas están están expuestas porque ellos han dejado las huellas de actividades al presentar los balances y de acuerdo a las normas internacionales financieras queda claro y expuesto la incoherencia en los balances presentados queda claro no condice las dólares que compraron con lo que ellos declaran de ingresos en su balance en ninguna de las 10 empresas que vi yo y sé que pasó lo mismo con las otras empresas pero bueno sería más largo de explicar por qué no se presentó pero estas 10 empresas lo fui a hablar cuando me invitaron cuando el senador Omar Parrini nos invitó a la Facultad de Ciencia Económica a hablar sobre este tema y lo expusimos y dijimos claramente lo siguiente acá no es una cosa muy difícil está expuesto en los balances algo que tiene que hacer la Administración Federal de Ingresos Públicos es investigar los movimientos bancarios tanto lo que tiene que ver con la compra de dólares de esa época probando el origen de los fondos porque eso le exige la ley de lavado activo y el paso de pagar los impuestos o no como relacionados con las conferencias bancarias en deuda de su destino porque dónde está esa plata estas empresas compraron estamos hablando de 100 empresas que en cuatro años compraron 24.600 no un millón de dólares no dos millones 24.679 millones de dólares 100 empresas una cordillera y los grandes 100 dólares y no sabemos dónde están bueno lo que tiene que hacer la PIP es decir bueno señores miren acá su balance nos están diciendo cómo hicieron para sacar la plata argentina para comprar los dólares digan no dónde están cómo hicieron para comprarlo tan sencillo y tan drástico como eso llamarlo a uno por uno lo sé o sea a Mateo Mismin a cada uno lo sé de otras empresas a Héctor Manito por Telecom claro son tipos pesados los Pagani a los Roca son las principales empresas del país y en muchas de ellas tienen participación BlackRock a Capex hoy tenemos Capex Espuma la marca comercial Espuma Capex y Shell que son las que presionan al gobierno para el aumento de la NASA y las dos son dos grandes compradores de dólares en esta época y yo lo puedo mostrar el caso de Shell es el peor de todos el peor ¿por qué? porque Shell es una empresa que no cotiza en bolsa acá aparece una empresa Reich una empresa brasileña que dice que la mitad de Shell es la mitad de una empresa brasileña pero en realidad Shell el 99% de Shell Argentina le pertenece a Roja de Shell de Inglaterra y Shell utiliza los bancos de acá para el gasto corriente pero para los gastos de capital recordad que ellos tienen extracción de gas y petróleo tiene una refinería en Doctur o sea es una gran empresa se endeuda con Roja y Shell bueno le den plata a Roja todos los años ellos tienen el ERD que es la ganancia antes de pagar intereses e impuestos la ganancia operativa le da siempre positivo cuando tienen que pagar intereses como tienen gran deuda con Roja y Shell aparece no teniendo ganancia no tiene ganancia Shell no tiene ganancia y compró 133 millones de dólares compró en esos 4 años 133 millones de dólares y tienen una ganancia neutra una ganancia mínima una ganancia operativa si tiene ganancia pero después como tienen que pagarle intereses o sea el juego que hace transfiere dinero a su plaza central por deuda real o no ellos también habían investigado pero tiene deuda acordad que vino en el país en 1908 1908 se da cuenta desde ahí que ya tiene deuda con Roja y Shell antes importaban todos sería larga la historia pero tiene deuda con Roja y Shell para qué se lo duele para qué compro 133 millones si le pide al Banco Central y lo mismo que se hace pagar y le pide al Banco Central lo duele para pagarle a su casa a su casa con Roja y Shell que es una empresa inglesa 99% de Shell Argentina de pertenencia a Roja y Shell eso es inaudito y el Banco Central no hace nada y la FIP tampoco entonces acá lo que tiene que ver es repito llamar a cada uno de los CEOs que demuestren incontablemente dónde se acaban los recursos en efectivo los recursos en pesos para comprar la cantidad de dólares que compramos y después la FIP tendría que investigar los movimientos bancarios tanto lo que tiene que ver con la compra de dólares probando el origen de los fondos como lo relacionado con la transferencia bancaria en dólares y su destino a algún lado lo transferieron no es que desaparece el poder de mágica dónde están esos dólares bueno lo compraste qué hiciste con esos dólares si vos para pagarle a Shell me pedís los dólares a mí y eso y eso no puede llevar más de un mes si se ponen las pilas y se crean toda la información toda la información está y son y mirá hay tres poderes nosotros tenemos una decisión de poderes por lo menos formalmente los tres poderes el poder judicial no hizo nada recién la jueza Capuchetti le pasó una sin ponerle fecha le mandó una orden al Banco Central que llegue a donde se habían ido los 44.599 millones que recibió al Fondo Monetario pero no le puso fecha con lo cual Miguel Ángel Pece jamás lo va a contestar y después se va a ir fecha y que venga nadie lo va a contestar no tiene fecha Capuchetti lo hizo debe tener una interna dentro del Junto por el Cambio no sé cuál es la razón por la cual sabiendo quiénes son las empresas beneficiadas le envió esta nota este requerimiento al Banco Central sin ponerle fecha sin emplazarlo sin decirle tener plazo de nueve meses un año esto fue en abril del año pasado se cumplió más de un año y el presupuesto del Banco Central lo ningunió lo ignoró ni respondió nada ni lo hizo ni se molestó ni lo formal bueno obviamente esto está todo convenido fuera de lo formal pero y después el papel que cumplió fue lamentable ellos tienen grandes contribuyentes que son estos grandes contribuyentes y acá lo tenés agarrado o grandes contribuyentes tiene una decisión que se llama grandes contribuyentes dentro de la administración federal de impuestos del país en la FED dentro de esa administración federal tiene un grande contribuyente que conoce al derecho son contadores públicos avesados que conocen al derecho la situación de las empresas y jamás se hizo nada o sea el poder ejecutivo el poder legislativo a través del senador Parrilli presentó este proyecto y no era mención y no era justo nunca fue tratado ahora hay que presentarlo nuevo porque ya ha vencido nunca fue tratado salvo que se probó de la ordinaria que no lo sé pero si no si no se probó de la ordinaria ese año cae ese proyecto hay que presentarlo de vuelta y tiene está en la gatera justo para salir porque tiene tiene sanción del senado y no tiene dictamen de mayoría a favor y dictamen de minoría básicamente junto porque cambia en contra de diputados y nunca fue tratado en el reciente entonces vos tenés la formalidad de los poderes el absurdo de no investigar una deuda que estamos pagando o sea por decir ¿por qué si el Estado tuvo su pre comercial? porque está pagando la deuda pero no solamente para esta deuda pública que en realidad fue privada porque la compraron y la tenemos que pagar nosotros o sea 100.000 millones de dólares de aumento de deuda en la época de Macri no se investigó la estamos pagando y encima las empresas cuando tienen que pagar deuda de ellos regala eso a supuesta porque recordá que Cristina Fernández quien me dice ¿alguien cree que le van a prestar empresas de Argentina? o son de sin depósito o son autopréstamos y pienso exactamente lo mismo pero pongámosle que sea deuda y le paga la deuda con plata nuestra es un bochorno si uno lo pudiera explicar así y te entrevistaran en TN hacemos un quilombo en 48 horas se tienen que poner a investigar esto pero el secreto de esto es mantenerlo en secreto es tenerlo oculto te digo una cosa porque nos va quedando ahora si poco tiempo tenemos tiempo hoy lo estiramos mucho me pone muy contento poder haber pasado el tango completo discutir del tango y también profundizar en estas denuncias denuncias que son investigaciones no es que uno denuncia por denunciar está demostrado lo que se pide es que actúe el gobierno vos y yo sabemos que hay que votar a masa se va a votar a masa y lo que estamos haciendo hoy no es ir en contra de masa ni en contra a favor de mi ley todo lo contrario lo que sí quiero decir es de ganar mi ley nada de esto se va a poder ni decir porque mi ley justamente responde a esos intereses de los que fugaron de los que están en el negocio de además de abrir todas las fronteras a que no haya frontera no haya comercio exterior no haya estado esa es la pelea de fondo digo nosotros votamos a masa pero vamos a seguir con esta discusión no porque querramos solamente que lo vamos a hacer por compromiso político y ideología y militancia sino también porque el tema de la deuda va a seguir vuelvo a lo de Grecia empezó en el año 2009 y hasta el día de hoy no pudieron salir de ese cepo en el que lo puso la troika europea no pudieron salir cada año tienen que firmar convenios a la baja tienen que firmar un montón de cosas en contra de los intereses populares por eso digo votamos a masa pero vamos a seguir con esta discusión Horacio tu cierre bueno muchísimas gracias acá va a ser por lo menos hasta el 2034 porque lo que hizo este gobierno fue no investigó la deuda y la refinanció 10 años cada vencimiento de capital teóricamente el Fondo Monetario Internacional dice no me pagues aunque ya hemos pagado algunos digamos no me pagues yo lo que hago te lo refinancio 10 años en ese cálculo el último vencimiento la deuda de Macri con el fondo es en septiembre del 2024 por lo menos hasta septiembre del 2034 2034 vamos a seguir pagando yo no creo que vos y yo sigamos pagando en ese momento pero yo no voy a vivir digamos no voy a estar presente pero pero si estoy seguro que ellos incultos que van a pagar nuestros hijos nuestros nietos este realmente y condiciona todo el país y después el manejo del Banco Central dilatirar las reservas internacionales pagando la deuda esta deuda es pura no investigada y pagando la deuda a los privados realmente no tiene no tiene nombre el grado de canalla juicio político que hacer el juicio político por alta traición a la patria esto es alta traición a la patria vacía nuestras reservas internacionales y en el artículo Miguel Ángel Pérez el director cumplió todas las hasta el mínimo artículo de todas las leyes de la reforma financiera del 77 todo cumplió él cree que está formalmente a salvo pero no cumplió con el artículo 3 que es la única modificación que hizo el dinerismo que obliga a preservar el valor de nuestro dinero y utilizar el dinero para estimular la producción y el consumo bueno esto que no cumplió que es lo fundamental inclusive está puesto en el frontepicio la puerta de entrada de Reconquista 266 donde está la casa central del Banco Central y la República Argentina preservar el valor del dinero para preservar el valor del dinero tiene que tener reservas internacionales ¿por qué nadie atenta contra el real de Brasil? porque Brasil tiene a septiembre 373 mil millones de dólares de reservas internacionales ¿cuántas reservas nuestras netas? negativas seguro para poderle pagar al fondo hay que pedirle plata a los chinos pedirle descubrirse en cuenta corriente a China para pagarle al fondo todo este desticio todos pedidos que algún día van a tener que pagarse no es que nos regalan eso es como los créditos que pedimos vos y yo o la tarjeta o lo que sea que lo sepa la gente por eso hay que generar empatía con las cosas que está viviendo este tema sigue en discusión y gracias que gane masa vamos a seguir en discusión si no con mi ley esto sale de la cancha ahora hay una nota que nos quedan dos minutos dos o tres minutos pero quería que lo dijeras porque en otro lugar no hay lo escribiste el fin de semana y quien trajo al fondo monetario internacional en el año 2018 fue Mauricio Macri quien trajo y le dio manija a los fondos de inversión como BlackRock y se sentó en la Casa Rosada después fue a Estados Unidos fue Mauricio Macri y el que está guiando económicamente y políticamente a mi ley es Mauricio Macri por eso también el 19 no solo se vota contra lo que se conoce como la locura de mi ley sino el trasfondo de la política económica que la maneja y la quiere seguir manejando Mauricio Macri pero seguro Mauricio Macri es el socio menor de BlackRock BlackRock tiene un empleado que se llama Mario Esten que se ve que le aseguraba que ganaba mi ley en forma apabullante si no ganaba la primera vuelta quedaba posicionado para ser presidente viendo que este no era así ahí hizo a Estados Unidos Macri que le había dicho no, mira esto no es así Macri es un experto conocedor de la lectura política y social de otros países dijo no esto va a ganar masa pero podemos darlo vuelta si nos unimos y bueno ahí fracasado el proyecto de Darío Esten que inclusive fue hablarlo personalmente con Larry Finn primero en una en una en una mansión en las afueras de Estados Unidos en las afueras de Estados Unidos de Manhattan de Nueva York en Cónico en la casa de Gerardo Mato que es un argentino rico que fue gerente general de la HSBC y después se reunieron en las oficinas en Manhattan de de Blarro con Larry Finn ahí se y ahí recibió órdenes precisas el 7 y 8 de septiembre de este año Darío Esten y fracasó como fracasó ese modelo acuerdan con Macri como socio menor Macri puedo decir el medio que lo dice me dejá decir el medio que lo dice totalmente la política online dice que tiene 15 millones de dólares Macri no paga lo del correo debe plata el correo no paga nada y pone 15 millones de dólares en la campaña por eso le ordena que vaya a la casa a comer y después para los potres aparece la fórmula perdedora del mendocino y de Burri para firmar el acuerdo lo hace el poder del dinero ¿qué le dio esos 15 millones de dólares? de él no lo pone no paga un café lo pone a hablar lo ponen los fondos de cobertura han apostado a Macri para que Macri apuestan a que Macri gane las elecciones después de gobernador Millet es un desequilibrado no sé cómo lo manejarán pero obviamente que es Macri el que quiere volver para hacer este acuerdo que fue el que los trajo el que los fortaleció el que se reunió con ellos el que le vendió a la Argentina complete su obra el nuevo gobierno ahora este desequilibrado de Millet Horacio Robeli muchas gracias como siempre un gusto poder charlar hoy nos dimos el gusto de charlar una hora espero que le haya servido a los oyentes después se lo vamos a subir a Youtube para que lo podamos difundir estos temas en tan manden discusión vote a Maza no se descuide no vote a Millet pero esté atento a todas las cuestiones que tenemos que seguir discutiendo un abrazo y te despedimos con el tango Horacio muchísimas gracias a ustedes dos y a todos los amigos de la radio gracias Néstor chao un abrazo